¿Qué tal Skilovers? Esta semana vamos a hablar del viraje paralelo, que es el viraje de referencia para cualquier esquiador. Pues llamamos virajes paralelos, básicamente, a los que mantienen los skis equidistantes en su separación y giran a la vez. Pueden ser simultáneos o alternativos a uno o a dos tiempos. Todos ellos pueden ser derrapados, una actitud fácil y cómoda, o conducidos, una actitud técnica dependiendo de las necesidades y todos ellos pueden ser con clavado o sin clavado del bastón. Como norma general, siempre debería haber una mayor presión en el esquí exterior. Para perfeccionar nuestro paralelo, podemos practicar varios ejercicios auxiliares, como son la diagonal, el derrapaje, el viraje al monte paralelo, el viraje al valle paralelo y la guirnalda paralelo. Aunque este último, más bien, es un ejercicio de coordinación. Bueno, pues ya sabéis algo más. ¡Hasta la próxima!